Hola, hoy voy a empezar esta charla mostrándoles esta fotografía que todos conocemos. Es la foto de Steve McCurry. Aquí está el estampado y la firma. Vamos a tener la oportunidad de ver a Steve McCurry y su trabajo aquí en la galería en el mes de julio. Pedimos al estudio de Steve, que él nos contactó a nosotros, una serie de fotografías icónicas para poder entrar en la obra de Steve McCurry y conocer cuál es su statement, de qué trata todo su concepto. Sabemos que trabaja en la National Geographic, que ha hecho muchísimos trabajos que han tenido que ver con la National Geographic. Sin embargo, él también tiene proyectos personales que son muy importantes. Y considero que al nunca haber sido expuesto en México, va a ser alguna, es una experiencia nueva. Vamos a poder tener la oportunidad de tener su obra cerca, a la mano, saber que la puedes comprar, que no es una obra cara, que si tenemos, que si hay, es accesible. Porque es muy difícil también, cuando son estas fotografías tan famosas y que pertenecen a revistas, es muy difícil saber cuántas fotografías se hacen. Pero son todas firmadas y todas están en regla, directamente con el artista. Y también quiero compartir con ustedes algo que me maravilla. Y es que buscando en la historia de la fotografía, que hay tantas cosas que son tan absolutamente asombrosas, me di cuenta de que la fotografía como tal, no como ahora la conocemos desde luego, pero sí con esta imagen que entra, este rayo de luz que entra por un pequeño agujerito y que se proyecta en una pared y que hace esta forma de icono. Es desde los griegos, estamos hablando desde Platón. Se usó mucho, se utilizaba para ver las luces, para poder capturar de alguna manera la luz y el color, o la fuerza del color, solamente la luz. Y esto es gracias a que siempre hay personas que se preguntan cosas. Es la curiosidad la que lleva al descubrimiento, la que lleva a entender o a querer entender qué es lo que nos está pasando, cómo hacer las cosas. Es gracias a ellos y a esta necesidad que tenían, intelectual, de fijar la imagen. Su interés era fijar la imagen, que la imagen perdurara. Porque se conocía incluso el nitrato de plata y que el nitrato de plata era sensible a la luz y podía verse la imagen, pero no perduraba. La imagen desaparecía. Ahora me parece, y eso es con lo que quisiera que reflexionáramos, qué importante es preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué pasan las cosas? ¿O cómo puedo conseguir esto? Y son estas personas que se inquietan, que se preguntan, quienes nos dan respuestas fascinantes. Bueno, pues nos vemos mañana. Gracias. Bye.